Música Que enamoran a las mujeres, beben el agua, después se van No digas eso mi negra, que las mujeres son peor Sabemos que todas las suegras de los hierros son el terror Ay, 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 que las mujeres son el diablo Lo dice Pedro, Juan y Diego, José María, Julio y Pablo Ay, 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 pero los hombres son peores Lo dice Rosa y Esthercita, Lucía, Lilia y Ña Dolores Música El hombre es como la avispa, siempre esconde el aguijón Por eso vivimos listas, porque pican a la traición El hombre es como la avispa, siempre esconde el aguijón Por eso vivimos listas, porque pican a la traición Los hombres no somos povos, pa' que vamos a negarlo La mujer hace el motivo y el hombre sabe cobrarlo Ay, 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 que las mujeres son el diablo Lo dice Pedro, Juan y Diego, José María, Julio y Pablo Ay, 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 pero los hombres son peores Lo dice Rosa y Esthercita, Lucía, Lilia y Ña Dolores Música 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 Ay, 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 que las mujeres son el diablo Lo dice Pedro, Juan y Diego, José María, Julio y Pablo Ay, 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 pero los hombres son peores Lo dice Rosa y Esthercita, Lucía, Lilia y Ña Dolores Música 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 Música